¿Qué es la rueda trasera? Para ello nos tenemos que sentar en la puntita del sillín, adelantando el centro de gravedad, flexionando los codos para bajarlo un poquito y de esta forma nos será mucho más fácil. También hay que tener en cuenta que en ocasiones si me adelanto mucho me derrapará la rueda, por lo tanto siempre sentado para hacer fuerza contra el sillín y conseguir la atracción. En el caso contrario, si me echara hacia atrás es muy probable que la rueda delantera, si la cuesta muy empinada, se me subiera. Entonces ese control del peso adelante y atrás es fundamental para conseguir tracción y conseguir superar con éxito la rampa. A continuación vamos a ver dos ejemplos de cómo afrontar una subida muy empinada. Lo más importante aquí es anticiparse con el desarrollo que vamos a utilizar para afrontar la rampa. En el primer ejemplo que vamos a ver a continuación, el ciclista no es capaz de seleccionar un desarrollo adecuado previamente y una vez que inicia la rampa intenta cambiar. Finalmente no consigue llegar arriba. En el segundo ejemplo veremos cómo el ciclista previamente al inicio de la rampa selecciona el desarrollo adecuado y es capaz de superar con éxito la rampa tan empinada que le suponía un reto tan grande. ¡Suscríbete al canal!